Y es viernes y se avecinan muchos espectáculos en nuestra región. Damos la bienvenida a nuestra compañera Ella Washington, porque no solamente hay folclore, sino también mucho pop en la región. Ella, buen día. Hola, Joana. Hola, José. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, exactamente. Hoy vengo a hablarle nuevamente del sorteo que se va a estar realizando por el Instagram de Noticiero 9 Oficial. Vamos a sortear dos entradas para Emilia Mernes, que va a estar el día de mañana en la Ciudad de Corrientes, en el Club Boca Unido. Para participar es súper fácil. Van a ingresar al Instagram de Noticiero 9 Oficial. Van a seguir la cuenta. También van a ingresar al Instagram de Nordeste Play OK, que es el Instagram de Radio Nordeste. Van a seguir a Alejandro Rubiolo y a Lainchada.tv. Una vez que siguen a esos cuatro Instagram, ya van a estar participando, comentan, van a etiquetar a las personas con las que quieren ir, familiares, amigos, a quien ustedes quieran. Más comentan y más posibilidades de ganar van a tener, obvio. Y comparten la publicación en su Instagram y ya están participando. El sorteo se va a realizar esta noche por Noticiero Central. Así que estén atentos. Miren, una vez que decimos el sorteo, quiénes son los ganadores, ya van a poder venir a retirar sus entradas. Siempre tengan en cuenta que el Instagram sea de Noticiero 9 Oficial. No tienen que seguir a otra cuenta. Tampoco tienen que, vamos a estar pidiendo ni cuentas, ni CBU, nada. Solamente que participen del sorteo. Así que, bueno, estén atentos esta noche para poder ver quiénes son los ganadores. Ahora sí seguimos con más Noticiero del Mediodía junto a Joana y a José. Muchísimas gracias, Sheila Washington. Y, bueno, ya la invitación está hecha. Hay que seguir estas cuentas oficiales de Instagram. Y esta noche en Noticiero 9 Central se viene el gran sorteo y las entradas también para ver este espectáculo mañana, sábado, en la capital correntina.